¡Vamos a cerrar las muertes! ¡Lo despusiste vosotros, esclavos! ¡Adenas a quien me repuso a los personas! ¡Y preguntame, ¿vos a hallar el palme? ¡Solente! ¡Siempre ha me sirvo mucho! ¡Le recortan la lengua, su chistán! ¡Abajo las palestruales de encargo, cajetilla! ¡Aran, la pelada! ¡Ven, la verdad! ¡Mira todo sobre la mesa! ¡Apenas han explotado el juez! ¡Cuatro sallones, salpicados de sangre, suspendieron al joven! ¡Y los templos largo a largo de la mesa, comprimiéndole todos sus miembros! ¡No hay veras, no hay que desnudarme! ¡Famica Naya! ¡Después de eso, nunca más pude volver a vernos! ¡El destino quiso poner entre tanto amor tantas montañas! ¡Montañas, tiques, ciudades enteras! ¡Y monótonos vuelos de pájaros! ¡La vida es asquerosa! ¡Estás hablando sola! ¡ υp get holda la ine! Era un cuatro-persona ¡ deuda? ¡Un cuatro-persona no aun ni se... ¡no! ¿Porque no les seasoning? ¡Of course! ¡ hubiera preferido que no me dejaran am약 dos prolongados! ¡Y me doyos que se lo hicieran! ¡Ya está, ya pasó! ¡Sí! ¡Ahora no te pueden preparar! ¡Alto pidemos cuanto! ¡Toma, de Optionalía! ¡Toma, de Optionalía! Siempre han hecho quedarme en un gabinete. Estoy haciendo la vista con un montón de detalles que compartí en este recuerdo de un tramo existencial con un final trágico. Gracias por ver el video.